Te dije que amaba a mi esposa. Te dije que te alejaras de mi familia, Umid. Arunaste nuestras vidas. La de ambos. Nos condenaste. Demir. Demir. Esperé tantos años a que me amara. Decidí renunciar a mi dignidad. ¡Lo entregué todo por ella! Demir. Y la perdí por tu culpa, Umid. Por tu culpa. Ya lo perdí todo. No merecemos vivir, Umid. Ninguno de los dos. No tengo nada por qué vivir. Demir. Demir, por favor. Te mataré y me mataré. Demir. Esto se termina hoy. Demir. Baja el arma. Demir, piensa en los niños. Bájala ya, Demir. Baja el arma. Baja el arma, por favor. ¡No, Zuleja! Demir. Está bien. Baja el arma. No lo soporto, Zuleja. Ya no lo soporto. Ya no quiero vivir. Demir. Por favor, baja el arma ahora. No hagas esto, por favor, Demir. No puedo vivir sin ti. Y no quiero intentarlo. No lo soporto, 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 no lo soporto CC por Antarctica Films Argentina